Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a escuchar la nueva canción esconder del artista de Puerto Rico, Argentina, Leo Max RG. Este sencillo es el primero de este artista que ve la luz y según nos estuvo contando, viene mucha más música en camino. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que disfrutes de este material completo y le dejes tu comentario a Leo diciéndole qué te pareció este tema. En recientes historias de Instagram, Maluma confesó haber cumplido un sueño en su carrera musical, un featuring y un video oficial con las leyendas del género Arcángel y de la gueto. Buenos días, saludos mi gente, saludos. Buenos días para todo el mundo, estamos felices, ayer cumplí un sueño muy cabrón. Mi primera canción y video con Arca y Dela que viene por ahí, Tsunami, de mi álbum Love and Sex. No sé mi gente, yo siempre he sido partidario que uno tiene que hacer lo que nazca al corazón y yo soy bendecido porque hago lo que amo y ustedes me apoyan, así que gracias, gracias. Por otro lado, Anuel publicó un video en su cuenta de Instagram aconsejando a sus colegas del género no sacar nada porque ya mismo viene con el estreno de su nuevo álbum Me Fui de Gira. Resulta muy curioso que pocas horas después de que Anuel publicara este video que veremos a continuación, Ozuna estuvo realizando un live en donde al igual que Anuel también anuncia un nuevo álbum y dice que él no es de esos artistas que se la pasan fronteando, sino que le gusta que la música hable por él. Finaliza también dando su propio consejo a los colegas del género. Ozuna dijo y repitió varias veces, no voten su dinero. No, no voten su dinero. Mucha gente, mucha gente me está escribiendo, mucha gente me está escribiendo, veo que mucha, mucha gente me está escribiendo. Perdóname que me levanté ahora mismo solamente para decirles esto, que fue que vi mucha gente escribiéndome, que cuando sale el disco, que no estoy haciendo música, que me pasa, que estoy perdido, que mucha gente, ya tú sabes, escribiéndome muchas cosas que a lo mejor no han escuchado dos o unas, no. Estoy viviendo, mi gente, estoy viviendo, estoy jugando baloncesto, estoy haciendo ejercicio, estoy disfrutando la familia, estoy dedicándome tiempo a mí mismo, pues trabajé muchos años, desde el 2017 hasta el 2020 pegado todos esos años trabajando corrido, sin coger descanso, un montón de cosas. No hay problema, sino que ya terminamos el álbum, ya terminamos todos los temas, terminamos todos los featuring, y gracias a todos los colegas que colaboraron conmigo en este álbum. El disco quedó en la madre, el disco quedó súper exagerado. O sea, es que a mí no me gusta decir, yo soy la bestia, yo soy el mejor, ni nada de eso. No, no, pues sí, ahora es que eso no fue la señal. No me gusta decir, mira, esto es esto, los otros, sino que un buen álbum lo hice con todo el corazón. Espero que se lo disfruten bien, cabrón. No voten su dinero, no lo voten, mi gente, no lo voten, no voten su dinero. Guarden, hagan una cosita de ahorro, yo sé que es difícil ahorrar, pero guarden, porque vienen tiempos peores, vienen tiempos malos. A todos los colegas, guarden plata, que ya tú sabes cómo está la vuelta. Guarden plata, no voten sus chavitos en disparate, como decimos nosotros en RD, y guarden la vuelta, así que, tú sabes, los amo mucho, buen día, y lo que hay es Osutoshi, agárrense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!